Los amores que tuve contigo ya se convirtieron en polvo y olvido Tú me amabas y yo con el alma también te adoraba y Dios fue testigo Yo fui pobre y tú fuiste ingrata, cambiaste a tu hombre por puños de plata Yo dichoso, paseando con otra, te miro volando como una gaviota Una espina en mi pecho sangraba, amor de mi vida cuando te adoraba Pobrecita la flor que regaba, adentro de mi alma se encuentra marchita Quiera Dios que te encuentres perdida en una cantina pa' darte una copa Yo dichoso, paseando con otra, te miro volando como una gaviota